Y tenemos nuevos detalles en el caso de Kimberly Ávila, un joven transgénero que desapareció en el año 2017 en la ciudad de Brunswick. Así es Arturo, luego de una vigilia llevada a cabo este fin de semana, la policía de Brunswick aumentó la recompensa a cambio de cualquier información que dé con su paradero. Nuestra compañera Lía Yades tiene más detalles. Adelante Lía. Así es Arturo, Daisy, la idea de duplicar la recompensa es para alientar al público a dar más información sobre el caso. Vamos con las autoridades para ver qué información nos tienen ellos. Hasta ahora no se han nombrado sospechosos en el caso. El fiscal de Distrito de Condado de Camarón, Luis Sainz, anunció el sábado que los investigadores viajaron a Waco, Texas siguiendo pistas. Ahora ofrecen una recompensa de $10,000 a cambio de información sobre la desaparición de Ávila. Ese cantidad fue aumentado por Brunswick Crime Stoppers y el Departamento de Policía a ver si eso motiva a alguien para decir algo. Recordemos que este fin de semana pasado, la familia de Kimberly celebró una vigilia en honor a su cumpleaños y con el firme objetivo de obtener más información sobre su caso. Por lo que si tienen información, la policía de Brunswick le pide comunicarse al 956-546-8477. Así que si usted tiene alguna información sobre este caso, no olvide marcar al Departamento de Policías. Desde Brunswick, Lía Yades, Somos Noticias.